¿Cuál fue el encuentro muy difícil en cuanto a la manera que propuso el juego Londero? Creo que nunca me sentí cómodo devolviendo, que fue lo que yo creo que marcó la diferencia de que en los games de Misaki y en el juego de fondo yo me sentía mucho más cómodo. Y yo creo que por ahí pasó el resultado, que se vaya para el otro lado. Aún así yo creo que en el tercer set tuve dos oportunidades de break diferentes, en dos games diferentes para volver en el partido, que hubiera sido otro partido en caso de haber quebrado. Y bueno, estuve ahí, yo creo que me quedo con haber luchado hasta el final, di todo en cuanto a lo que tenía físicamente y bueno, tal vez era para él este día y comienza el año, así que simplemente me quedo con lo positivo y a seguir. Bueno, ahora tengo planificado una gira por Centroamérica, que no sé cuántas semanas sean, tal vez dos o tres, y después la gira de Challengers de México, son cinco torneos seguidos. Así que, bueno, el año comienza, este es mi primer torneo. Bueno, yo creo que a pesar de todo fue una buena actuación y me siento muy bien físicamente para lo que viene del año. ¿Qué significa jugar una cual? Obviamente es, como te digo, son muy especiales las semanas de los torneos ATP. Tuve la oportunidad de jugar el año pasado en Del Rey Beach, también que fue mi primer ATP, que igual gané primera ronda, perdí en segunda apretado, pero yo creo que ni ningún ATP se va a comparar a jugar aquí en Quito con nuestra gente y en la casa.